Luego del clásico que entre el Arsenal y Tottenham que se disputó el pasado 15 de enero en donde el duelo se vio interrumpido por la agresión de un fan de los Pers al arquero del Arsenal, hoy se ha dado a conocer el castigo que tendrá que cumplir la persona por su acto. De acuerdo a medios ingleses, Joseph Watts de 35 años fue sentenciado a pagar 100 libras, que son poco más de 119 dólares, que para México son 2.185 pesos pero también se le castigó con un veto de 4 años que le prohibirá entrar a ningún estadio de la Premier League. Las acusaciones que enfrenta esta persona es culpable de agresión física luego de patear al arquero del Arsenal, de lanzar un proyectil al campo y de intentar ingresar a otras zonas del campo y gradas. El equipo del Tottenham luego de ver el accionar de su aficionado lanzó mensaje rechazando toda esta situación y asegura se han puesto a trabajar para evitar nuevas cosas similares por lo que no comparten esas actuaciones. La Federación Inglesa también se pronunció contra la violencia.